¡Heyo! ¿Todo listo? ¡Perfecto! Bienvenidos todos de vuelta aquí a un nuevo video Esta vez de... Reaccionando a mi propio... Bueno, a un trailer Por así decirlo En fin, quería mencionarles que Bueno, este trailer lo hice yo Editando y esas cosas No soy muy bueno editando Así que hice lo que pude, pero bueno Este es mi canal secundario Que se llama Kiron Programming Algo así, o sea Kiron Programador, por así decirlo Pueden traducirlo de inglés-español O español-inglés, no sé cómo se diga En Google, para poder buscarlo Más fácilmente, en fin Estaré reaccionando a lo que Es mi propio trailer Ya que estoy muy emocionado ¿Por qué? Porque Este mod de Friday Night Funkin Por The Battle Cats Lo he estado haciendo yo Por mi propia cuenta Y sí Me he demorado Puedo admitirlo La cantidad de tiempo Me he demorado como unos cuatro meses Haciéndolo O cinco Ya, digámoslo Contando este mes de octubre En fin Este mod Me ha hecho aprender muchas cosas He aprendido Tanto a hacer este Un poco Con respecto a programas de música Con lo que es FL Studio Tanto también he aprendido Con lo que es este El programa de programación Con Visual Studio Code Es un Bueno Es mejor dicho Visual Studio Code En realidad es un programa Para Más que nada Lector de código Creo que así le decían Otros programas Como también he aprendido A utilizarlos Desde PC Sí Puede ser un poco difícil Esto lo que voy a decir Pero he aprendido A dibujar desde PC Con Paint Tools He aprendido a manejar Lo que es este Los nodos Que Creo que voy a hacer un nuevo Un nuevo este Método de dibujo Y le voy a llamar Nodismo No nudismo Con U Sino Nodismo Con O Que probablemente lo voy a patentar Quien sabe A la Mechi Y Otras cosas también habré aprendido Como chartear Y cosas sencillas Pero Realmente El mod Completamente Creo que Lo Lo he hecho Yo Con mis propias manos Arre Con estas manos Sí Estas manos que ustedes No pueden ver Arre Y Nada pues este Si me preguntan Hey Kyron Pero Alguien debió enseñarte Sí Pero Mayormente Todo lo he visto En lo que es la plataforma YouTube O sea He aprendido tantas cosas de ahí Y También este He estado investigando Por mi propia cuenta De hecho He demorado Como cuatro meses Más que nada Porque Hubo muchas veces En las que fallé Muchas veces En las que Por ejemplo En las Animar También aprendí a animar Con lo que es Adobe Animate Y hace animar Eso es bueno Hubo muchas veces En las que Por ejemplo Cuando estuve animando Los personajes Me salieron mal Y tuve que Reajustarlos Y tuve que También este Por ejemplo A los personajes Que estaban mal Tuve que este Hacerlos más Pequeños Y cuando lo hice Más pequeños También se me logró Luego tuve que Ir a preguntar Este un colega Que también este Sabe un poco de animación Eso sí No me ayudó Nomás le pregunté Cómo podía arreglarlo Y me dijo Cómo También este Cuando estoy haciendo Los dibujos Las medidas No eran las correctas Tuve que arreglarlo En la programación Tuve muchos Error 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 Y tuve que ir Reprogramando Lo que hice Fue una Fue una pasada Y también con la Con la música La música sí Estoy usando La música original Del juego No me molesta Realmente espero Que a Ponos Tampoco le moleste Que este es un juego Perdón Este es un mod Inspirado en el mismo juego Y que Nada Me encanta el juego Es por eso que Si o si quería Terminar este mod Porque me gusta mucho El juego de Battlecats A pesar de que No se pueda conectar Con ninguna cuenta De Google O de Gmail Me encanta el juego De Battlecats Y no pienso dejarlo Porque me encanta Y nada Pues un gran saludo A Ponos Que es el papá Del juego Hello Ponos I am Karolinsan The big Greetings For you Daddy Of the Battlecats Quien sabe Bueno El que entendió Un poco de inglés Habrá entendido Lo que dije En fin Vamos a ver El trailer Este es el trailer Un momento Lo voy a subir Un poco el volumen Ahí Llegó el mod De Battlecats Ahí está El mod Historia El free play La donación Y el options Tutorial Y arriba Dice Corea Y abajo dice Bueno A la izquierda dice Doc Tutorial Corea Ahí está El chapter 1 O sea El capítulo 1 Con Imperio de Gatos Capítulo 1 Imperio de Gatos Ahí tenemos Lo que es un screenshot De lo que es El Imperio de Gatos Y tenemos Screenshot De los primeros capítulos De Imperio de Gatos The Battlecats Rising The Emperor Of Darkness Y The Revival Of Bahamut Cat Y claro Que quedaría De un trailer Sin un pequeño gameplay El juego original Se llama The Battlecats Un enorme saludo A PONOS Y aquí tenemos Un pequeño gameplay De lo que es el juego Y claramente Está totalmente funcional Y claro No iba No iba a dar Mucho gameplay Bueno Ahí dice Gracias por ver Y no iba a dar Mucho gameplay Porque realmente No quería hacer Spoiler Ni nada De lo que es Este El juego Pero si quería Mostrar que Si está funcionando En el juego Y que Ya están Todas las semanas Programadas Que solo hay Dos semanas La La del tutorial Y la de Lo que es Este El capítulo 1 De Imperio de Gatos Que son los primeros En un capítulo Hay tres fases Que son Capítulo 1 Capítulo 2 Y capítulo 3 De Imperio de Gatos Y luego Ya pasa con lo que son Los aliens Pero eso es muy aparte Y creo que también Si el mod Es muy apoyado ¿Saben qué voy a hacer? Voy a programar Y crear Lo que es Una secuela ¿Y cómo es eso? O sea Voy a hacer Una actualización De lo que es El mod De The Battle Cats Ese mod Si es muy apoyado Le haré una actualización En el que incluiré Ahora el capítulo Número 2 En donde verán A The One Creo que así llama Ese enemigo Que tiene una espiral En su cara A lo que es Este La Valkiria Este Mutada Que es la Valkiria Esa Eh Bueno La Valkiria Que todos conocemos Pero Mutada Y También Este Reañedando Lo que es El Bajo Mutcat Pero en su versión Corrupta Y si me Y si me Dan mucho apoyo Me apoyan también Este Con un poco De De una mano Por así decirlo O sea Si me dan una mano Alguien Por así decirlo Eh También pondré Más enemigos O Este Canciones secretas Etcétera Etcétera En fin Eso es todo Eso sería Si es que El mod es muy apoyado Y también me dan Bastante apoyo Y una mano Si quizás Pero bueno Espero que les haya gustado Este pequeño trailer Que les traigo Bueno Este es de mi Segundo Bueno De mi canal secundario Que es Kironco Programming Espero que Si les gusta Este tipo de contenido Vayan a Seguir mi Otro canal Que es Kironco Programming Y nada pues Ah claro Pues donde En ese canal Estaré haciendo Cosas de programación Con respecto a Python Visual Studio Code O también enseñaré A usar programas Que sean de PC No necesariamente Cosas de programación Sino Programas en sí En fin Eso sería todo Por el video del día de hoy Espero que os haya gustado Y si fue así No olvidéis dejar un buen pedazo de like Suscríbanse si no están suscritos Activen la campanita Para que si YouTube Les notifica Cada vez que yo hago Un nuevo video O un nuevo directo Porque si no activan la campanita YouTube nunca les avisará Cada vez que yo hago Un nuevo video O un nuevo directo Sin nada más que decir Soy Kiron-san Y nos vemos Hasta la próxima Sayonara Arre Toco la pantalla Para hacer la despedida Sayonara